Corks Crew Wines obtiene un margen de beneficio del 27,7%. Una botella de vino tiene un costo al por mayor de 11 dólares con 59 centavos. El costo al por mayor es el costo de la tienda de vinos sacacorchos. La primera pregunta es, ¿qué es el marcado? Bueno, el margen es el 27,7% del costo mayorista 11,59 a dólar. Y por lo tanto, para encontrar el marcado, necesitamos responder a la pregunta, ¿cuál es el 27,7% de 11 dólares con 59 centavos? Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a decimal y lo multiplicamos, o más formalmente, podemos escribir y resolver una ecuación de porcentaje donde la palabra representa igual. De representa la multiplicación y la palabra lo que representa lo desconocido o la variable. Así que sigamos adelante y escribamos la ecuación de porcentaje. La palabra que representa lo desconocido. Usemos la variable m. Entonces tenemos m para el marcado. Es igual a medios. Convertimos 27,7% a decimal, que es 0,277. O representa la multiplicación, por lo que tenemos tiempo si luego 11 dólares con 59 centavos, o para nuestra ecuación, 11.59. De nuevo, observe cómo encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a decimal y lo multiplicamos. Y como estamos tratando con dólares y centavos, redondearemos m al centavo más cercano, o dos lugares decimales. Yendo a la calculadora. Con dos decimales, tenemos 3,21, que representa 3 dólares con 21 centavos. Entonces ahora sabemos que el margen es 3 dólares con 21 centavos. La segunda pregunta, ¿cuál es el precio de venta al público o cuánto cobrará Corkscrew por la botella de vino? Dejemos que la variable R sea igual al precio minorista y que el precio minorista sea igual al precio mayorista. Más el margen, que en este caso es 11 dólares con 59 centavos más el margen de 3 dólares con 21 centavos. Y la suma es igual a 14.80 a dólar. Por tanto, el precio minorista es de 14,80 dólares. Pero también quiero mencionar, si no nos pidieron que encontráramos el marcado, también podríamos encontrar el precio minorista respondiendo a la pregunta, ¿qué es? 127,7% del precio al por mayor de 11 dólares con 59 centavos. La razón por la que encontraríamos el 127,7% del precio mayorista es porque el precio minorista se compone del 100% del precio mayorista, que es 11 dólares con 59 centavos, más el margen de beneficio del 27.7%. Que es 3 dólares con 21 centavos. Observe que el 100% más el 27,7% nos da un 127,7%. Y sigamos adelante y resuelva esta ecuación para verificar que obtenemos el mismo resultado 14,80 a dólar. Formando la ecuación, para la palabra que usemos R para el precio minorista. Es igual a la media, 127.7% como decimales 1.277. Y luego tenemos los tiempos 11.59. Volviendo a la calculadora por última vez. 1.277 por 11.59. A dos decimales nos da 14,80, o 14 dólares con 80 centavos. Escribamos esto como una oración completa. El precio de venta al público es de 14 dólares con 80 centavos. Es 14 dólares con 80 centavos. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!